...con Mariana Hachem, directora del Jardín Maternal Ristas Contagiosas, quien está llevando a cabo una actividad solidaria para los afectados por las lluvias y terremotos en Pósito principalmente. Bueno, Mariana, coméntanos un poco sobre esta actividad. Bueno, buenas tardes. Este jardín es Ristas Contagiosas y nosotros estamos desde el 2017 trabajando con un proyecto solidario donde todos los años juntamos o recaudamos cosas, elementos, comidas, ropas, zapatos, calzados, año a año para el que lo necesite. Hemos trabajado con comedores del 25 de mayo, que nos han pedido por contacto y con el Centro del Cristo Redentor, que también hemos llevado para allá. Y este año, bueno, por todo este tema que ha pasado con Pósito, hemos decidido hacer la donación a Pósito. De todas maneras, en agosto volvemos a hacer, nuestro proyecto solidario es en realidad para el Día del Niño, hacemos la recaudación. Y ahora este año hemos hecho esto para los evacuados de Pósito. Es todos los años de ustedes justamente. ¿Cómo nace este espíritu solidario? Mira, en realidad la idea fue más o menos en el mes de agosto, por el Día del Niño, entonces la propuesta era conectarnos con un comedor infantil que nos pasara los nombres y las edades de los chicos. Y nuestros alumnos, de acá de Risas, le hacen un regalo al chico sabiendo su nombre y su edad. Entonces, la idea es que sean como amigos virtuales, por así decirlo, de estos chicos del comedor. Entonces, el nene de acá le hace un regalo a un nene con nombre y apellido y es su amigo. Y le hace un regalito el que él quiera. Esa fue la idea principal del proyecto. Bueno, más que nada, justamente por el Día del Niño. Y bueno, ahora en agosto esperemos poder volver a hacerla también. Y ahora específicamente, como decías, con los afectados de Pósito, ¿ya han estado recibiendo y han estado llevando también a la ciudad? Claro, estamos hace dos semanas, en realidad. Esta vendría a ser la tercera semana. Ya hemos llevado, ya el viernes pasado han venido a buscar y el lunes a la mañana han venido a buscar otra parte. Esto es lo que hemos recaudado en estos días. Hasta el viernes que vuelven a venir a buscar. Así que están todos invitados a traer lo que puedan, lo que quieran, porque la gente no tiene nada en Pósito, nada, nada de nada. Así que la idea es llegar a los lugares más alejados. Tenemos la posibilidad y las movilidades para llegar. Así que lo que ustedes tengan en casa viene bien. ¿Qué zonas han llegado ya? Mira, hemos llegado a la calle 17, que es donde hemos dejado ahora, a la 17, no conozco el nombre del callespón para atrás, pero hay unas erradicaciones que les han puesto carpas y unos módulos, a ellos les hemos dejado la mayoría. ¿A la zona más afectada? A la zona más afectada, donde ha bajado la Creciente. Y la otra villa donde hemos estado se llama Mercedario, que no me quedo en la verdad, Villa Mercedario. Así que bueno, a esto la verdad que todavía no tiene un destinatario fijo, pero estamos en contacto con gente del Ministerio de Cultura y Turismo y con unas chicas que son psicólogas en el Hospital Depósito, que nos ayudan muchísimo con esta gestión también. Bueno, entonces, Cristina, y comentanos, ¿a dónde tienen que venir a traer los que quieran participar en este acto solidario? Bueno, nuestro jardín está en 25 de mayo, esquina Sarmiento. Es justo la esquina, es un jardín grande, se ve toda la esquina y tiene el cartel, se llama Risas Contasquiosas. Si no, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Y ahí sale toda la información. Así que... ¿Ahora y para más adelante? Exacto, ahora y para la gestión del proyecto en agosto también. ¿Qué están necesitando específicamente en esta ocasión? Y en esta ocasión, lo que más han traído ha sido ropa. Así que por ahí, alimentos o cosas de cocina, utensilios de cocina no tienen nada, cosas para la escuela tienen. Así que por ahí eso no hace mucha falta. Pero sí, leche, cereales, todas esas cosas para los niños hacen muchísimas faltas. ¿Y higiene? Y elementos de higiene también, pero la municipalidad les ha llevado bastante. Por ahí lo más básico, ¿viste? Por ahí las toallitas higiénicas para los niños, para limpiar a los niños, pañales, eso también les hace muchísimas faltas. Pero...